¿Qué onda carnales? Espero estén pasando un día muy, muy chingón y nos vamos a arrancar ahorita con el ejercicio y eso me pone muy de buenas porque últimamente ya retomé toda esta actividad porque lo había abandonado durante casi más de un mes yo creo y pues sí me sentí algo pesado, me sentía hasta cierto punto triste, ¿saben? entonces pues era algo que quería retomar y pues ya llevo prácticamente 15 días corriendo, bueno primero caminando después corriendo pero ya estoy aguantando hasta 50 minutos y pues ya me siento mucho más ligero, me siento bien esto lo hago porque pues básicamente me gusta comer de todo, me gusta salir a comer, no me gusta limitarme a la verga se apagó ¿Qué pedo? ¿Se fue la luz? Sí, se fue la luz Uy, qué pedo bueno, vamos a seguir platicando ahorita en lo que regresa la luz, no sé qué pasó a ver me voy a sentar en lo que regresa la luz grabaría ahorita sí pero pues no puedo grabar la cámara y brincar ahí está Abraham Riffanos también en el cardio vean nada más, ahí quemando todo eso es todo, perro pues ya vine ahorita aquí a tomar asiento y vean quién llegó también tenía que estar aquí también no te me despegas amigos estoy muy feliz porque hoy vamos a montar por fin los rines bbs y es algo que ya tenía muchas ganas de hacer chin, creo que ya les dije que son bbs pero bueno, creo que ya era obvio, muchos de ustedes se imaginaron que iba a ser unos bbs que por cierto, varios de ustedes si prestaran atención en algunos videos por ahí se me llegó a escapar alguna pista porque sí, ya los tenía y ahí recibieron comentarios de Ey, mira lo dejaste ahí en la mesa, se te escapó y sí, sí tuve la culpa era como una sorpresa pero bueno los que lo alcanzaron a ver o lo que lo descubrieron pues qué chido, qué buena onda que pongan atención a todos los detalles que hay ahí en el video y eso luego también hasta me sirve como por ejemplo, ayer subió un tiktok que si no lo han visto, los voy a dejar por aquí abajo para que vayan a ver todos los tiktoks y todas las lentejadas que no son por allá alguien me dijo, en ese tiktok tienes una luz fundida y dije, ah chinga, ni siquiera me había dado cuenta pero bueno, qué buena onda que ustedes pongan atención a todos los detalles porque me ayudan mucho también a ir mejorando y pues bueno, estos rines amigos, es una modificación y lo que me encanta es que va a ser algo súper sencillo de hacer porque prácticamente estos rines son directos no hay que modificar, no hay que hacer nada y eso me encanta estos rines, voy a irles dando unas pequeñas pistas estos rines, la producción inició en el 88 y terminó en el 93 entonces son rines totalmente de la época para este GTI no nos estamos saliendo nada de la línea se va a ver muy bien se va a ver original o más original o bueno, se va a ver que son de ahí los rines prácticamente estos rines amigos, son de dos piezas si ya van adivinando pónganlo aquí abajo en los comentarios díganme cuáles son antes de que se adelanten a ver el video y ahorita quiero mostrárselos porque estos rines amigos me costó un poco de trabajo conseguirlos eran de un muy buen amigo que los tenía montados en un cabrelet y ya llevaba rato yo chingue y chingue y chingue véndemelos, véndemelos, véndemelos y me decía, no porque me gustan no porque son de mi carro y yo los quería porque sé que él pues los tiene bueno, los tenía o los tenía sí, porque ya son míos súper bien cuidaditos muy bien detallados y pues su carro prácticamente es de show entonces yo sé que esos rines ni los rodaba entonces era por eso que estaba muy enfocado en esos rines porque sé que esos rines ahorita número uno están muy caros número dos ya están súper modificados la gente les ha hecho mil cosas y no me gusta nada de eso porque pues ya rompen como que con toda la estética del ring y eso y no se ve nada chido entonces sé que estos rines que él tenía pues estaban al cien, al cienazo entonces pues ahí hice una estuve convenciéndolo hasta que lo logré me dijo, sabes que ahí están los papos los quieres se va a armar sí o no y le dije pues arre, vamos por ellos ahorita nada más voy a terminar de hacer ejercicio que llegue la luz vamos a desayunar porque también tenemos otras misiones esta semana ha sido todavía la del buen fin y hemos tenido varios ahí paquetes miren aquí está mi otra perrita que se llama la niña varias de sus compras y eso los agradezco muchísimo amigos por todo su apoyo por confiar en mí por confiar en la tienda eso está neta muy cool vamos a terminar de hacer ejercicio a desayunar vamos a llevar esos paquetes y también creo que hay otra misión muy especial no sé si recuerden que estábamos buscando la moto de Abraham pues bueno creo que hoy sí se va a armar hoy sí se nos va a hacer entonces posiblemente vayamos por esa moto y también después montaremos los rines porque prácticamente es lo más fácil así que me gustaría mucho que me acompañen en este día es uno de mis día a día normal cosas que yo hago entonces estaría muy cool que me acompañen y ahorita vamos viendo qué onda con los rines me muero por enseñárselos por platicarles más explicarles detalles y datos curiosos de esos rines que es lo mejor son pura historia de esos rines así que vamos amigos vamos a darle ya regresó la luz ahora sí vamos a darle espero que no se nos vaya a ir otra vez y ahorita continuamos por listo amigos ahora sí terminamos el ejercicio vamos a desayunar y por acá anda jimmy también jimmy qué onda aquí está su silvestre que es su juguete vamos a desayunar por listo amigos ahora sí terminamos de desayunar de un baño y de todo ya estamos aquí con el gti ya estamos haciendo aquí un poquito de espacio aquí están los rines los estoy viendo pero esperen tantito por acá ya llegó el sebas acá ya está Abraham pero andamos corriendo de tiempo porque necesitamos ir por su moto entonces a las 7 a las 4 entonces no creo que nos da tiempo ahorita de montarlos todavía jala ya vamos tarde no ya vamos tarde y tenemos que pasar también la paquetería no sé por qué se le está haciendo mucho el sumo a esta madre pero bueno ahí está ya entonces tenemos que esto los voy a mostrar ya de una vez para no hacerle la mamada nada más que ahorita llegamos a montarlos y quiero que me acompañen a comprar la moto de Abraham ahí les va una dos aquí están los rines son unos bbs rm y están hermosos están pasados de lanza que pedo como los ven wey están pasados de verga están pasados de verga wey son estos los que lleva de hecho estos rines son los que lleva el gt16 válvulas y están preciosos estos rines me los dieron con llantas totalmente nuevas nada más me comentaba mi compa que lo llevó a dos eventos pero las llantas están como nuevas y si se nota luego luego y pues bueno estos rines amigos están impecables es más hasta tienen aquí sus válvulas originales bbs vean nada más este detalle así me los vendió obviamente sus center caps originales bbs están en perfecto estado los rines llanta más ancha pues yo creo que sí yo creo que sí estos rines están montados en un carret mk1 de hecho les voy a dejar aquí una foto para que vean cómo se veían igual bien pasados de lanza me gustaba mucho nada más que a mi compa creo que no le gustaban tan chicos creo que le gustan más 16 ¿no? creo que quería unos 16 pero bueno entonces pues aquí están los rines amigos acá están los originales me gustan mucho pero estos son de 14 pulgadas quieren que irse ya se van y estos ya son de 15 o sea es una pulgadita pero es un detalle que creo que sí le va a ir muy bien y la ventaja más grande es que estos son 4 en 100 igual que el GTI entonces no hay ningún problema van a entrar directos es por eso que pues no creo que nos tardemos mucho en instalarlos de hecho va a ser muy sencillo y pues bueno creo que esto amigos va a ser un cambio radical al GTI ahora sí de hecho tengo por ahí una revista que se las voy a mostrar ahorita porque en esa revista era así como que puta decía así quiero que se vea mi GTI entonces se los voy a mostrar para que me digan si ya voy por el mismo camino o no creo que es algo muy muy chingón estos rines así que pues bueno vámonos a paquetería tenemos que dejar esos paquetes primero y vámonos por la moto de Abraham y ahorita regresamos a montar estas bellezas amigos antes de continuar con el vídeo quería invitarlos a seguir generando ingresos extras desde su teléfono móvil es muy sencillo solamente necesitan una conexión que sea muy buena de su internet y su dispositivo y la aplicación de Binomo que yo ya la tengo aquí descargada y ahora sí amigos quiero enseñarles cómo se hace un trade aquí tenemos dos tipos de cuenta la cuenta demo que de hecho aquí abajo en la descripción les voy a dejar un enlace y con ese tendrán mil dólares para que puedan practicar en su cuenta demo pero yo aquí quiero hacerlo con mi cuenta real donde tengo dinero real que obviamente me va a dejar ingresos reales y pues bueno aquí esto es muy sencillo amigos deben de ustedes analizar la gráfica ver el transcurso que tiene y decidir qué tipo de inversión quieren hacer por ejemplo aquí pueden hacerlo desde 20 pesos hasta 4 mil yo aquí voy a decidir mil pesos y deben decidir si esto va para arriba o para abajo yo aquí analizando la gráfica creo que esto va para arriba y ahora solo hay que esperar el tiempo del trade listo amigos y así de sencillo 830 como ingreso extra son inversiones inteligentes recuerden usarlo con mucha responsabilidad amigos no olviden seguir la cuenta oficial de Binomo para que Juan conocer un poquito más sobre el trade y ahora sí amigos continuemos con el video pues listo amigos nos prestaron esta camioneta para ir por la moto de Abraham porque me comentan que no tiene se venció el permiso entonces tenemos que ir por ahí en la camioneta si no si nos la quedamos así de chingadaso porque nos van a quitar ahorita y va a valer madre ¿para qué? entonces ahorita Abraham va a dar el estrenón a ver que se va a invitar se les quedó el proyecto aquí también ni pedo cosas que pasan pues listo ya llegamos ahorita aquí por la moto vamos a verla de hecho aquí el Sebas ya la va a probar tranqui perro eh pues listo carnales se armó la machaca ya traemos la moto acá atrás que ya viene ahora el Sebas manejando Abraham va atrás porque no pudimos amarrar bien la moto entonces dijo ese güey mejor yo me voy atrás no voy a hacer la de mala que se me va a caer y va a valer madre entonces va acá atrás y ahorita ya vamos para la casa porque nos están esperando para comer entonces pues mejor vamos para allá porque también ya quiero llegar a montar esos rines no quería que se nos hiciera tan tarde porque quería hacerle como algunas tomas así de día y toda esa onda pero pues bueno ahorita vemos valió madre así que amigos vamos para la casa para ver qué onda con esos CRM ahora préndela qué pedo qué tal el camino si aguantaste o no ahora prende el switch bájate de un brinco papi échale abre el switch bájate de un brinco es que ya prende todo cuando está ya prende la prende la pues para que se haga ándale papi así la bajo yo chingue a final de poquito jajaja a final de poquito es que no te parece brinca papi brinca papi que видese nada mas le pedí un vaso de agua lo saludenita que esta pasando doctora arcia Ya se desconectó ese wey, que pedo Se fue Ahí está wey, no mames Un vato wey, pero bien desconectado ¿Para los cocos o qué? ¿Qué pedo? Creo que no va a sacar eso en el video Se desconectó de más No mames, se desconectó bien duro Sí wey Wey, ahí está todavía ¿Qué es este wey? Cuando se vio a Sebas y le dio a fondo Dije, no me haces nada bien Sí, está bien aperrada Déjale limpio la gas Pues ya está aquí la motora de Abraham A huevo, ahí está, igual que mi moto Ya podemos salir a dar un rock and roll, no wey, también A huevo Ahí está wey Ahorita hace un chingo de frío a la verga Mejor El dominguito wey Salimos ¿Son lavadón de una no o qué? Pero vamos a montar primero los rines wey Porque si no vamos a chorrear todo el agua Y se va a ir para abajo Y va a ser más pedo wey Entonces mejor vamos a A montar los rines ¿Mañana? Sí, mañana la lavamos y le ajustamos el torneito Que le hace falta wey Sí wey Y ya, ¿no? Vamos a Felicidades perro A huevo Chido wey Vamos a darle acá wey Ahora sí, aquí ya están los bebesones Y qué más, qué más Pues el pinche gatote wey Ahí está Ahí está Va a estar bien corto esto Esto es lo que me encanta Estos rines son directos No hay que hacer ningún desmadre A ver, vamos a ver Que el Santi se rifa A ver si sabe que cambiaron la llanta O vio Si jugó una pasta Ya está Es apretada ¿Estás listo, Lee? Ahí está Totalmente listo A ver wey Ya el Santi está rifando ahí la talacha Ahí está Estos dos son los que van del lado derecho Por la rotación de la llanta wey Este sí va de este lado Ajá, este va de este lado Entonces Estaba checando A ver A ver, ya pongo un puto birlo también Para participar, ¿no? Para participar Trabajo en equipo No Todo es mejor en equipo No pude Ah, ya se pusieron la bocina a buscar Sí, wey Ahorita, conéctate Es una caja Tiene diferentes dimensiones Una nada más es base Una nada más es lado por alto A ver con el otro, wey Ahorita nada más un cintito con estos Aparte, lo que me encanta Es estos rines que están impecables Se ve bien perro, wey Ahorita le ponemos las tapotas, ¿no? A ver qué pedo ¿Cómo la ves? Ta verga, wey Ta verga, ¿no? Sí, a huevo ¿Qué es? 125 Ahorita estamos ahí Checando los detallitos Y unos tornillitos Y ya, wey Pero ahí va Ah, hasta el pedo, wey ¿Ah, son estos dos? Sí, son esos dos Y ya mañana le vamos a echar una buena lavada Y ya Para que quede albergazo Andale ¿Eres tú, papá? Sí Carajo ¿Eres tú? Ahorita este lado ¿Cómo está? Se ve No mames Sí se ve muy caliente Ya quiero que lo vean Ahorita ya están andando de este lado Para Ya van a estar levantando Bueno, van a estar aflojando aquí Y ahorita sí ya vamos a levantar Para ponerlos nosotros Y vean ¿Qué perro está? ¿Cómo va, Sebastián? Excelente 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 Yo también no diré otra palabra Mejor que excelente ¿Se ve el perro? Así es ¿Cómo es? Así era Como diría el jailico Así es Así es ¡Suscríbete al canal! Amigos, espero les haya gustado mucho El resultado de los nuevos Rines Argenti Y de la moto de la Abraham Y de la moto de la Abraham también Yo quedé impresionado Y andamos aquí cotorreando Y ahorita vamos a irnos a celebrar Porque Abraham anda estrenando Y pues se va a pichar toda la cena También el Sanz ya anda estrenando Pero no quiere decir que anda estrenando Pero anda estrenando Pero bueno, vámonos amigos Déjenle un like Estaría muy chingón Y los veo en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!